Quiereme, quiereme, Martín Quiereme más, quiereme más, Martín Quiereme, quiereme, Martín ¡Ah! ¡Ay! Bienvenidos, queridos amigos, a este especial de pasión de gavilanes donde voy a develar secretos y más secretos y recontra, más secretos ¡Salud! Todas las personas que habitan esta casa de los Elizondo piensan que Martín Acevedo es un pobre viejo inválido ¿Ah? Pues se equivocan El primer secreto de esta noche es que Martín... ¡Ah! ¡Acevedo! ¡Ay, ay, 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 Solo una noche de amor me bastaría Déjame comerte a besos el resto de mis días Cada poro de tu cuerpo de amor te llenaría Y calma mi pasión, que me quema el alma como el sol Pasión, pasión, pasión de calidad Pasión, pasión, que devora nuestro corazón Pasión, pasión, pasión de calidad Amor del bueno, gigante como el cielo Toma el verde de mis ojos, toma mi amor sincero Solo a cambio de una noche de besos y de sueños Quiero agarrarte mi pasión Pasión, 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 pasión de calidad Pasión, 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 que me hace amarte y perder la razón Pasión, pasión, pasión Juan es un torbellino, es un tipo muy impulsivo Y en determinado momento llega a ser violento Entonces lo que a mí me causa mucha curiosidad es que al principio de la telenovela Como ninguno de los compañeros, sobre todo los varones Nos conocíamos bien Y cada vez que íbamos a hacer una escena Todo el mundo tenía como Sentían como aprehensión hacia Mario, hacia Juan Porque eran escenas violentas, eran escenas de golpes Y Juan le caía a peñazos a todo el mundo Y entonces ahí pasaron cosas muy graciosas ¿Se atreve a decir semejante estupidez, eh? ¡Suélteme que el lío no es con ustedes! No voy a permitir que nos acúseme, oye Espítalo, que le voy a secar a sus palabras No, no, es demasiado, yo me muero ¿Y tú? ¡Colabora! ¿No entiendes que se terminó? ¡Joder! ¡Joder, fam! ¡Acuéntame, hombre! ¡Juan, suéltala, caraba! ¡Juan, Juan! ¡Uy! ¿Pegaste? No ¿Pegaste? No, no, no ¿Estás seguro? Está bien ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos a hacerla! ¡Venga, vamos! Bueno, en esta hacienda tenemos un secreto es casi un secreto científico sin precedentes. Yo quiero que ustedes, cuando se enteren, no se van a asustar. Básicamente, ¿hay algún parecido entre este señor y este caballo? Puede ser que sí, puede ser que no. Más adelante les contaremos cuál es el secreto. Yo, Norma Lizondo, estoy acostumbrada a estar rodeada de caballos. Me encantan, desde siempre los he montado, desde chiquita. Y bueno, son como parte de mi familia. En cambio, Dana García, tengo un pequeño trauma con los caballos, porque grabando una novela en México, tuve un accidente y estuve hospitalizada una semana, porque me cayó un caballo encima. Entonces, para las escenas con caballos, hemos tenido que utilizar algunos truquillos, como el que van a ver a continuación. ¡Gracias! 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 Yo soy Gabriela de Lizondo, y soy dueña de una hacienda de caballos. Ustedes conocen muchos secretos míos, pero hay uno que no conocen. Le tengo un pánico a los caballos. Igual que Cristina, yo también le tengo mucho miedo a los caballos. ¡Pánico! A principios de la telenovela yo tuve un accidente. Me subí en el caballo equivocado, sin la preparación requerida, y el caballo y yo rodamos por el piso, y yo me rompí tres vértebras. Entonces, el miedo de varón y de actor estaba así como que... Y así unos días empezamos a grabar otra vez en el campo, y yo dije, ¡qué cabrón! Yo lo voy a parar en dos patas. Y es que me gusta entrenarlo, y lo paré en dos patas. Y a todas mis escenas yo paro mis caballos en dos patas. ¡Mínelo! ¡Mínelo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! De las peores cosas que pudiéramos hacer, Fernando, fue permitir que los reyes hicieran esta casa. Nunca contraten... a un mechudo y sus dos hermanos y algún día les llega por allá la casa. Mechudo es poco, patán, dirás. Sí. Yo sí dije, están como guapos, pero nunca caí en cuenta. Bueno, tú eres uno de mis buenos propósitos para el otro año. Falta de sacar a don Martín de la casa. Otro de los momentos más duros, sin duda, fue que cuando Gabriel intentó mandarme a un asilo, pero no se lo permití. Me aferré a esta puerta, carajo, y no la solté. ¡Ay, no quiero terminar mis reyes en un carajo de eso! ¡No seas terco, papá, no seas terco! No es una prisión, ni mucho menos. Es una casa confortable como esta, con monjas y enfermeras que los cuidarán día y noche. ¡Has dicho monja de texto, esas frujas! Prefiero quedarme en este infierno con los demonios conocidos. ¡Eva! Fue una escena muy difícil, realmente. Fue una escena de una emotividad tremenda. al terminarla me costó mucho trabajo salir de ese estado. Creo que le rendí un homenaje a cientos de miles de personas de la tercera edad que cuando llegan a esta edad pues se convierten en la familia como un trasto viejo y la gente quiere convertirlo en algo desechable. creo que es un canto, es un canto al respeto, a la historia, a lo que fue la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos y el cuidado y el deber que tenemos las generaciones anteriores de cuidar a nuestros ancianos. cuando los actores nos nos cruceamos, nos tropezamos sobre las palabras es muy divertido porque salen palabras que no existen. Pues si fracasamos es por nuestra voluntad y no por tu ambición. Ya deja de amanezarnos, si la pones, se la pones. Si ellos tuvieran toda la culpa lo pensaría. Pero debemos ser justos y reconocer que Inmediatamente hablaremos con el padre que los casó. Hagan lo que quieran. ¿Anunar qué? Somos dos personas civilizadas y se me olvidó la letra. Y ustedes tienen que venir con nosotros. Nosotros no los acompañamos. No lo he visto desde que me abasí la puz de las celos. No me hagas esto, Juan. Lucha por tus derechos, no es acometer el mismo error de Jimena. ¿Tú te has dado cuenta? ¿Eso qué? No imaginé que Jimena no saliera con esa sorpresa de fijarse en ese tipo y pues usar a sus hermanas. Ustedes sabían perfectamente que estábamos a un paso de cerrar ese trato con Manuel. ¿Acaso tengo la culpa de que mi esposo haya ocultado a un amante por la que pensaba abandonarnos a mis hijas y a mí? No sabíamos nada hasta antes de la muerte de mi papá, me tocaba. Mírenlo. Mírenlo. Intentó asesinarme persiguiéndome por toda la casa con un cuchillo. ¿Qué dispara te estás diciendo, Norma? ¡Este viejo es el que ha hecho que todos los trabajos no salgan mal! ¡Este debe ser el papá de Franco Reyes o el abuelo, qué sé yo! ¡Ay, no se crean todo lo que estos sinvergüenza están diciendo! ¡Esta es televisión y los golpes no son de verdad! ¡Se los voy a demostrar ahora mismo! Voy a ver a que este par de papáres. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Venga! ¿Vieron? Martín acabó con todo. ¡Ja, ja, ja! Hicimos una escena en un bar de pelea y tenía que venir un señor y pegarme con una silla en la espalda. Yo me tenía que meter abajo de una mesa. No llegué a meterme abajo de la mesa y me partió la espalda, me partió la silla en la espalda y me pegó en las vértebras en mi espalda. Me tiraron al piso y venían tres ambulancias y yo creo que fue tanto el show y el no te muevas y el cuello de plástico y no me dejaron moverme hasta durante tres horas que llegué al hospital que me asusté mucho. El secreto es descubrirse como persona y como mujer a partir de conocer a alguien quien hace que sufras, que rías, que sepas hasta dónde eres capaz de llegar por alguien y ese es el punto que ha sido más importante a partir del momento en que estoy con Juan. cada momento es único, especial, irrepetible y todos han sido mágicos y han marcado una etapa y han marcado un momento en la vida mía como para que tome decisiones y para que crezca una relación, ¿no? Ha sido parte de construir todo lo que hay entre Juan y yo. Norma, qué bueno porque es el inesperado es el descubrimiento es el es la primera vez que uno tiene la oportunidad de sentir la otra persona, ¿no? Las miradas es el lenguaje que es sin palabras que ya con mirarlo uno lo dijo todo me parece mágico, ¿no? Y me parece que es como el comienzo de esa conquista, de ese coqueteo es el preludio a lo que viene después y me parece que tienen una forma de relacionarse y una forma de comunicarse diferente a lo común de las parejas y tal vez por eso Juan, esa parte para mí es la más especial del romanticismo de Juan y Norma. A mí me he enternecido mucho en escenas que he hecho con Mario, una escena que era la panadería que él me decía que no tenía nada que ofrecerme. Sería capaz de dejar los lujos y todas las comodidades que tiene por mí o yo no valgo ese sacrificio. no le dé miedo a contestar, mujer, yo estoy preparado por lo que sea, por eso la traje aquí. Quiero que tome una decisión. Prefiero un no rotundo a andar como como un loco detrás de usted sin saber qué camino tomar. Juan, y cuando él me lo decía lloraba y otras así también las que lloraba y a mí me partía el corazón. pienso que el único hombre que yo he amado verdaderamente merece cualquier sacrificio. Sí. Y ese hombre, ese hombre es usted, Juan. Eres tú, Juan. me has hablado con sinceridad sin ocultar tu condición, sin prometerme el cielo y la tierra y eso, eso me gusta porque es mucho más de lo que esperaba de ti. Claro que tú mereces, mereces cualquier sacrificio, mereces todo. todo esto que estamos viendo son los interiores de la hacienda Elizondo y todo esto se ve así tan mágico, tan real gracias al trabajo de muchos compañeros especialistas. La dirección de arte, los escenógrafos, los sutileros, la tramoya, todo ese artificio componen este lugar mágico convertido en algo real. Gracias por ver los En toda gran novela que se respete hay una escalera central, y aquí tenemos una. Vamos a ver a dónde nos lleva esta escalera. Subo, 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 y si voy muy a prisa, subo, 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 subo. ¡Cartón! Esa es la fantasía y la realidad de la televisión. No vayan a olvidar este próximo lunes, un capítulo más de Pasión de Gavilanes. Odio, amores, desamores, llantos, risas, y todo lo que usted quiere ver aquí, en Pasión de Gavilanes. ¡Ja, ja, ja, ja! Y también estoy confundido con ese asunto, de que le llaman detrás de cámara. Yo no sé qué cosas detrás de cámara, pero esto son los actores, y aquello... ¡Hombre, Franco! Pero, ¿saben una cosa? Yo no acabo de entender qué es un detrás de cámara, y el director quiere que yo hable sobre un detrás de cámara de Pasión de Gavilanes. Pues lo único que yo entiendo es que esto es una cámara... ¡Ay, que yo estoy detrás! ¡Esto es Pasión de Gavilanes en detrás de cámara! ¡Esto es Pasión de Gavilanes! Bueno, ahora sí, Paola Rey les va a contar un poquito cómo es el detrás de cámara de las escenas de Pasión en las novelas. Por ejemplo, esa escena que tuve con Oscar, una escena absolutamente hermosa, por la fotografía, por la puesta en escena, con esa cascada tan divina, fue un poco difícil, porque era una locación bastante alejada de las casas y de la locación. Nos tocaba caminar, estaba lleno de barro, y aparte de eso teníamos un público bastante amplio. Eran más de 50 personas viéndote por todas partes, por más de que quisieras acordonar el sitio, era imposible, porque, pues, son montañas, entonces eso hizo un poco difícil, porque obviamente, pues, tenías que quitarte la propia, y hacerle cuenta que estábamos los dos, ¿no?, entonces, como quitar esa pena. ¡Gracias! También el agua era bastante caliente. El agua era helada, congelada, entonces obviamente como que tienes que hacer un trabajo mental y meterte mucho en la situación. Lo que no sabe la gente es que esa cascada y ese rito que se veía muy tranquilito, ha sido un frío, como dicen aquí, muy fuerte. De hecho nos metíamos y las rodillas a mí, los pies se ponían morado, el frío que tenía. Y aparte tenía que estar en la actitud, pues, para que se viera que no, que estaba muy tranquilo. Y pues tuvimos que, yo me tuve que tomar unos traguitos para poder apretar con la paola y imagínate, una escena de amor, sexo, pasión y con ese frío como que es anti, anti todo, ¿no? Entonces, pues ahí hay unos secretitos, unos secretitos por los guaritos que nos tomamos para que funcionara. Y pues eso, lo demás, Dios mío. Pero cuando tú ves las cosas al aire y ves todo ese esfuerzo y todo ese trabajo puesto en escena, creo que se te olvida todo y se te borra y te dan más ganas de seguir haciéndolo. Tengo mucho calor y no quiero regresar. 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 Y me senté en esa cama, sentí esa ausencia y automáticamente pasó algo y sucedió la escena. Ay, no dejo de pensar en Jimena. ¿Por qué no intenta descansar? Es casi media noche No llore Eva, no, no resistiría su pérdida No podría ¿Puerto estará con nosotros? Ya verá Yo, yo prefiero verla aquí Que cometa todos los disparates que acostumbra Que se case con Isandro, con quien quiera Que salga todas las noches y llegue tarde Que no me colabore en el trabajo Pero que no le suceda nada Es dejarse llevar por esas sensaciones de la pérdida aparentemente de un ser querido Porque obviamente en ese momento Sarita no sabía que su hermana estaba desaparecida Mírame, yo soy la otra La que tiene el fuego, la que sabe bien qué hace Tu sonrisa es la caricia Mírame, yo soy la otra La que tiene el fuego, la que sabe bien qué hace ¿Será que lo hacemos o no lo hacemos? Pero claro que hay que hacerlo Vamos a desenmascararla Señores y señoras ¿Ustedes quieren saber un secreto? Oye tú Cállate, cállate ¿Que me calle? Sí, ya me voy a bajar Óyeme, me ponan ¿Qué te pasa? Yo tengo más derechos que usted de estar aquí No sea tan ridícula y tan atrevida Ay, no me hagas la risa ¡Rosarito! Te voy a desenmascarar ¿Ah, sí? ¿Cómo? Señores y señoras ¿Ustedes quieren saber realmente quién canta? Pues no es ella, ¿eh? Porque es solo fachadita No, a esa vieja no me la paso No me la paso Voy a hacer todo lo posible también por sacarla del bar Es una pesada Sinvergüenza y atrevida además La que se acostaba con todos los viejitos ricos Que se le atravesaban por el camino Bueno, era eso lo que tú hacías hace unos meses atrás ¿Ah? Bueno, son Son unas escenas supremamente divertidas, la verdad Obviamente hay personas que son las que se encargan de los efectos Y todo eso que nos explican Y nos dicen cómo dar un puño Cómo dar una cachetada sin lastimar al otro Bueno, se monta una coreografía primero Obviamente en la montada, montando la coreografía Es divertidísimo porque uno no para de reírse Con los golpes, los fue ¡Pasita! 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 Pues hay una muy buena relación de trabajo, gracias a Dios. Lo que es Charik León y Leidy Noriega, pues se la llevan muy bien y no tiene nada que ver con Pepita Ronderos y Rosario Monza. ¿Qué significa todo esto? Por Dios, ayúdenme a separar a esta parte de estúpidas. ¡Depasada! 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 Impostora. ¡Falsa! ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. ¡Ya! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Aquí! El que canta no baila y el que baila no canta. ¿Eh? Pero si hay otro que canta y que baila, ¿quién es ese hombre que me mira y me enloquece? Y una, no, no, no me sé esa canción, pero no importa, nadie me lo quita. ¡Ahh! ¡Nanani no na no na no! ¡Nanana no na no! ¡Nanana no na no! ¡Nanani no! ¡Dide done! ¡Dude de 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 de! «Dude de de det de du de de » ¡Gracias! 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 ¿Estamos hablando de secretos? Pues les voy a mostrar el secreto de cómo Jorge Cao se convierta en Martín Acevedo. ¡Las pelotas del marrano! ¡Ay, amor! ¡Ya es muy tarde! ¡Ya no te quiero, corazón, porque has perdido la razón de mí! ¡Oh! ¡El cabecinal! ¡Ya no te quiero, corazón, porque has perdido la razón de un beso más te voy a dar! ¡Ya no te quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! No, chupé tantito. Fue dos o tres tequilas. ¡No me sale! No, chupé tantito. ¡Qué triste estoy! Yo quería que me pusieran a hacer una escena de amor torrio, de pasión, de fogosidad. Y dicen que no, que a Martín ya no le queda del fuego ni las cenizas. ¿Eso lo entiendes o no? No diga nada, porque puede dañar la magia del momento. ¿No cree? ¡Sí! 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 Te prometo, mi vida, que no significa nada. ¡Ay, Martín! No siga con esos cuentos. Yo a usted le he dicho muy claramente que yo me muero por Franco. Una persona como usted que ya está trajinada... Un hombre martín fue lo que tú necesitas, no ese muchachito, ese muchachito no sabe hacerte nada, mi amor. No, porque yo soy una mujer que todavía tiene todo intacto, además tengo toda la juventud por delante, toda la vida por delante. Por eso, mi amor. Y usted no. Usted lo tiene todo intacto y yo soy un hombre de hierro. Bueno, mira, este, aquí toda la novela, dirección de arte, fotografía, dirección de actores, todo está muy bien cuidado. Este, yo siempre dejé claro y lo respetaron muchísimo que Juan se iba a quitar la camisa cuando fuera estrictamente necesario, cuando hubiera una acción que lo justificara, cuando estuviera lavando los caballos, cuando estuviera haciendo el amor, cuando se fuera a dormir. Pero Juan no se va a quitar la camisa nunca por quitársela para mostrar nada. Mírame, yo soy la otra, la que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer. Pues eso, es una acotación que manda el escritor Julio Jiménez, y pues hay que cumplirla. Yo me rijo bajo esos parámetros y de ahí no tengo nada que decir. Pues sí, al público le gustará, qué sé yo. Y en la penumbra misterioso, cada noche me deslumbras y... Pues yo creo que a las mujeres les gusta, me parece que es parte del atractivo. Me parece que así como a los hombres les gusta ver a las mujeres encueradas y con poca ropa, a las mujeres también. Me parece que había que darle chance a las mujeres. Creo que uno de los peores momentos que he pasado fue ese momento en que Norma decidió irse de la casa. Quise darle toda mi energía, toda mi buena energía, para que ella pudiera continuar con su vida. Pero creo que no supe hacerlo, ¿sabe? Jamás dejaré de quererla. Aunque cometieran el peor de los delitos, no sea pova. Aquí voy a estar. Dándoles fuerza para que todo... les salga lo mejor posible. Ay, abuelo, ma. No te voy a dar la bendición, Norma. No creo en eso. Además de que te serviría... la bendición de un viejo como yo. Vete. Vete sin decir nada. Estoy a punto de ponerme a chillar. Y un militar como yo, esa no es una buena imagen. ¡Olegario! Después que se fue, me sentí muy mal. Las pelotas del marrano. Quiero contarles otro secreto. Yo a la grabación traigo a un amigo... que es fiel. No me hace reclamos. Siempre se siente feliz de verme. Me mira con el amor más profundo del mundo. Se sienta encima mío. Duerme a mis pies debajo de las cobijas. Es mi perro. Es un vivo que se llama Swat. Que ya pasó a ser parte de la familia de Pasión de Gavilanes. Conoce todo el elenco, todo el equipo técnico, maquillaje, todo el mundo. A vestuario, todo el mundo. Y él me acompaña a todas las grabaciones, incluyendo el estudio. Él saluda a la gente aullando. Me persigue por todas partes. Todo el mundo juega con él y me agradece que lo traiga porque quita el estrés. Claro, claro. Bueno, mascotas son mascotas al fin, por muy entrenadas que estén. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo para evitar cualquier accidente. Que un día la trae el Alfonso, otro día la trae Cristina y otro día la traigo yo. Entonces, Mambo puede andar a sus anchas el día que yo estoy grabando. Nerón puede andar a sus anchas el día que le toca. Y Spot puede andar a sus anchas el día que le toque y no pasa nada. Mambo lo tengo hace cinco años. Me lo trajeron de Alemania y es una de mis mascotas y uno de mis pasatientos favoritos. Gracias a Mambo yo aprendí a entender un poco más cómo se deben tratar los animales, cómo se deben educar, cómo se deben alimentar. Nerón, bueno, Nerón es un gran compañerito que me lo traigo desde hace tres años. Está rodando por ahí, desde lo compré en México. Y pues sí, desde esa, desde que el tiempo ha rodado conmigo por todos lados. Muy inquieto, es muy independiente. Qué más te puedo decir, pues, el compañerito es el que ha estado las buenas y las malas para arriba y para abajo conmigo. Es que mi hermano, mi papá, mi hijo, mi amigo, mi compañerito... Quiéreme, quiéreme Martín, quiéreme, quiéreme Martín. Las pelotas del marrano. Llegamos al final de esta noche de secretos en pasión de gavilanes. Salud. Que beba mucho y que gasten poco. Les deseo lo mejor desde lo más profundo de mi corazón. Quiéreme, quiéreme Martín, quiéreme, quiéreme Martín. Solo una noche de amor me bastaría. Yo me comerte a besos el resto de mis días. Cada poro de tu cuerpo de amor te llenaría. Mi alma, mi pasión, 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 que me quema el alma como el sol. Pasión, pasión, pasión de gavilanes. Pasión, pasión, que devora nuestro corazón. Pasión, pasión de gavilanes. Amor del bueno, gigante como el cielo. Toma el verde de mis ojos, toma mi amor sincero. Solo a cambio de una noche de besos y de sueños. Quiero hogar de mi pasión. Pasión, pasión, que me acudicen tu miedo de amor. Pasión, pasión, pasión de gavilanes. Pasión, pasión de gavilanes. Pasión.